En años recientes se ha escuchado de un misterioso fenómeno en el que cierto volcán del cinturón de fuego en el océano pacífico hace erupción y casualmente otros volcanes de ese mismo anillo empiezan a hacer erupción también. ¿Significa esto que los volcanes del cinturón de fuego están conectados y que estamos destinados a morir en una erupción en cadena? ¿Cuál video de tirador de dominos profesional de YouTube? Descúbrelo en nuestro video de hoy. El 75% de todos los volcanes del mundo se encuentran en el anillo de fuego o cinturón de fuego del pacífico, una larga cadena textónica que se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo. Pero como todo lo que sube tiene que bajar primero, tenemos que entender cómo es que el proceso de subducción puede dar lugar a un volcán. Y para hablar de este tema, hoy tenemos como invitado especial a nuestro amigo Elin, del canal El Ingeniero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Planeteando? Es un gusto estar en su canal. Hoy en día sabemos que las placas tectónicas que están debajo de nuestros pies se están moviendo todo el tiempo. Y ese constante movimiento es el que genera los sismos y por supuesto también los volcanes. Hay un tipo de movimiento que se da entre las placas tectónicas, la cual se conoce como subducción. Es decir, cuando dos placas tectónicas o más chocan entre sí y una de ellas se hunde por debajo de la otra. Cuando la placa se hunde, se lleva consigo grandes cantidades de agua, las cuales permiten que los materiales rocosos de las placas se derritan aunque la temperatura no esté tan alta. Luego el material derretido sube a la superficie y boila. Tenemos el origen de un volcán. Es por esta razón que no es ninguna casualidad que la mayoría de los volcanes se encuentren precisamente cerca de esas zonas de subducción en forma de anillo o cinturón, a la que conocemos como el cinturón de fuego del Pacífico. Así que de cierta forma, sí, todos los volcanes del cinturón de fuego del Pacífico sí están conectados, pero esto no significa que la erupción de uno causa una erupción en cadena. Esto se debe a que los volcanes se originan de diferentes formas y bajo diferentes condiciones. Cada uno de los volcanes tiene su propia cavidad magmática que lo conecta directamente con los mantos superiores de la Tierra. A veces varios volcanes cercanos pueden compartir esas cámaras subterráneas. Cuando es así, todos esos volcanes pueden hacer erupción a la vez, aunque los vulcanólogos afirman que en estos casos no podríamos considerar que se trata de varios volcanes haciendo erupción, sino que en verdad se trata de un solo volcán haciendo erupción en diferentes puntos de la superficie. Wow, tu tuit sí que pegó, tiene como 500 retuits, mira. ¿No, manita? Ah, Neil, este fue uno que tuite desde mis múltiples cuentas, nada más le di un buen de retuits. Entonces, en realidad no estaríamos hablando de muchas erupciones simultáneas, sino más bien de una erupción distribuida en diferentes puntos. Y aquí es donde vale la pena resaltar qué es lo que los vulcanólogos entienden por erupción volcánica. Cotidianamente las personas que no somos geólogos imaginamos que una erupción volcánica es forzosamente cuando vemos lava saliendo de un volcán. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que una erupción puede ser solo de humo, de lava, de rocas, de flujos piroclásticos, entre muchas otras cosas. Y todas ellas se les clasifica como erupción volcánica. Actualmente se sabe que la erupción de un volcán que se encuentra en cualquier parte del Cinturón del Fuego del Pacífico no desencadenará una erupción en otra región del Cinturón, aunque estén muy cerca uno del otro, ya que si no comparten cámaras subterráneas de magma no estarán conectados y se les considera volcanes independientes. Pero ¿cómo es que a veces escuchamos que muchos volcanes han hecho erupción al mismo tiempo y que esto ha desencadenado el Cinturón del Fuego? ¿Qué pasa realmente? Simplemente es probabilidad. De acuerdo al programa de vulcanismo global, cada día puede haber de 20 a 40 volcanes activos en todo el mundo en cualquier momento. Recordemos que el 75% de los volcanes se encuentran en el Cinturón del Fuego. Es decir, que si tú vas en este preciso momento y revisas todos los volcanes activos que hay en este momento, encontrarás que hay muchísimos y que la mayoría de ellos se encuentran precisamente en el Cinturón del Fuego del Pacífico. Y ya que hablamos de los volcanes, ¿alguna vez te has preguntado si sería posible aprovechar la energía de los volcanes para producir electricidad? Si quieres saberlo, mira este video en el canal de Elin, el ingeniero. ¿Y tú? ¿Vives cerca de algún volcán del Cinturón del Fuego? Si esta colaboración te ha gustado, déjanos saberlo con un like y suscríbete. Toca la campanita y no te pierdas de todos los videos que traemos para ti. Yo soy Ray Zafila, reportando desde la Tierra. Yo soy Berni Bastián, el Capitán Planeta, y esto fue Planeteando.